Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Fifásticos al Desnudo Vamos a tener lo mejor de la Liga MX Jornada 3 La Jun y Charito inician con el pie derecho y con todas las pilas la Premier League ¡Inicia la Champions League! De CONCACAF, la CONCACAF, que asco Bueno, también en la Libertadores una gallinita se come al tigre Y todo esto y mucho más en Fifásticos al Desnudo ¡Comenzamos! Se acaba la historia de Cenicienta y los tigres nos dejan como novia de pueblo Sí, nada más nos desilusionaron de todos los mexicanos Así como los tiene acostumbrados en Cruz Azul a todos sus fans, ¿no? Sí, exactamente, ahora sí que la cruzazulearon del verbo cruzazulear Que significa perder toda final que juegas Y se les va la Copa Libertadores Bueno, pues ya no hay nada más que hablar Suerte para la próxima, Tuca Y pues toma Melox para la digestión estomacal que has de tener O mastica Melox Y en la bellísima, bellísima jornada 3 de la Liga MX Bueno, América, Cruz Azul y Pumas ganan Sí, así es Nacho Ambriz, una semana más de chambita, ¿eh? Felicidades También las chivas, pues a pesar del empate con tigres Están en el fondo del descenso, están quemando Y Morelia con 9 puntos se mantiene líder Bueno, fue una liga de muchos goles, volteretas Y bueno, ese es el fútbol que queremos en esta liga Venga Venga Liga MX Inicia la Premier League y en Old Trafford Chicharito debuta con una victoria 1-0 frente al Tottenham Sí, debuta, pero solo hay un pequeño detalle Inicia pero en la banca, como ya está acostumbrado Pero comentó Chicharito que le dieron una banca nueva Está muy contento, es muy cómoda Sí, así es, incluso comentó que ni la del Santiago Bernabéu había estado tan cómoda La espalda derechita, súper confortable Y la verdad está súper contenta Aunque bueno, dice que con el sudor, los muslos Pues ahora sí que le sudó la pata ¿Con el sudor, los muslos? Con el sudor de los muslos le sudó Ah, por la piel, ¿no? La piel contra piel, este... Es fuego contra fuego, exactamente Ok, bueno, en otras noticias La Junts se convierte en el primer mexicano En anotar en un debut en la Premier League Su partido quedó 2-2 en la casa del Everton Nada mal para los jugadores del Watford Y esto fue premiado por The Sun Que le dice, this is all your fourth, la Junts Y lo coloca en el once ideal de la semana Está bueno eso En otras noticias también de la Premier League El Arsenal empieza perdiendo Y el Chelsea apenas se saca un empate Malas noticias para Mourinho Así es, también el Manchester City comienza goleando 3-0 Y ganando, y todo esto es importante Porque comienza la carrera por una de las ligas más difíciles de ganar De todo el oro, güey Sí, la liga, la Premier League es casi casi como el básquet, ¿no? Así fallas una y ya va listo Exactamente También el waterpolo se hace el saque de manos muy fuerte Este, puede ser autogol, ¿sabias? Está mal eso La selección mexicana es como una papa caliente Aún no encontramos técnico Sí, así es, una auténtica papa al horno Que no quiso comerse Marcelo Bielsa Y simplemente a los directivos mexicanos que los traía babiando Les dice que no Y tira la propuesta directamente a la basura Sí, de hecho este Bielsa estaba con el Marsella Hubo solo un partido y después sacó el equipo Así inexplicablemente Ya todo apuntaba a que iba a ser el técnico de la selección Hola, compañero Bielsa, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias Oye, te llevo al depósito Este, ya tenemos el depósito Muchísimas gracias Te llevo al depósito y todo Sí, mira, queremos hablar contigo Porque tengo una nena pequeña Eso que tiene que ver con el fútbol, amigo Pues nada, básicamente que prefiero ahorita ir a la finca Mi finca, a mi casa Le acabo de mandar 200 millones de dólares en Marsella Sí, yo sé, no está en mi poder La nona Tengo una señora de 87 años Te acabo de mandar 2 millones de dólares Yo te estoy diciendo Espérate, callate, escuchá No Escuchá primero Tenemos un partido contra Estados Unidos Yo sé que se deja Yo tengo una nona de 97 años ¿Eso qué? Me estás hinchando la pelota Me vale madre tu abuela Chúpame un huevo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Chúpame un huevo ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién soy yo? Chúpame un huevo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chúpame un huevo ¿Qué te pasa? Sí, así, bueno Pues nos quedamos con dos candidatos Que son el Tuca Ferretti Y también San Paoli Actual campeón de la Copa América Con Chile Y solamente también ahí por atrás Queda Ricardo de la Volpe Está esperando la oportunidad Remojándose los bigotes Y oye San Paoli Este No puedes decirle Vaya a un técnico Que te hizo ganar la Copa América ¿No? Pues más bien sería De él mala onda Tomar a México Después de que Chile Lo tiene en las nubes Pues bueno Ya se necesita un técnico Esperemos que lo encontremos rápido Por favor Inicie el camino Rumo al Mundial de Clubes Y a la Gloria Regional Eso es la Conca Champions ¿Vas? Ah, la Conca Champions Ese torneo me da mucho asco Mejor tú di la nota Voy a ponerme a poder a Gary Bueno Pues bien Inicia el torneo Continental Y pues El Isidro Metepan Este equipo lleno de seguidores Pierde contra el Herediano Los mexicanos Comienzan bien y bonito El América Los Gallos Y el Santos Comienzan ganando Y también El Galaxy de Gio Gana 5 a 1 Al Central FC Con un golecito de Gio Ah, y los Tigres Están por debutar ¿Ya acabaste? Ya Ah, qué bueno Ahora Démosle la vuelta Al mundo del deporte Giovanni dos Santos Debuta con gole Conca Champions y Liga Sin duda La mejor de las formas Para celebrar el inicio Del fin de su carrera Jiménez Es águila Pero del Benfica El Barça Se impone 5 a 4 El Sevilla En la final De la Supercopa de Europa En un partida Sazazo Si quieren ver los goles Están aquí abajo En la descripción Moreno Llega a la Liga de Holanda Será el nuevo compañero De guardado En el PSB Le cierran las puertas Al Pío Herrera Que no podrá dirigir En México Hasta el 2016 El New York City De la MLS Es la nueva casa De retiro Notición El Pony Ruiz Es el nuevo director técnico De los Tecos De la Tercera División De México Wow Y ahora Vamos a lo Lo Teco Y lo De la semana En lo La falta de agarra de tigres Y la impotencia De no poder conseguir Un campeonato Que se le ha negado a México Desde siempre La Copa Libertadores de América Ni hablar Ahora sí que la gallinita Se comió al tigre En lo Un equipo sacrifica Ovejas en el banco De suplentes Se trata de Persepolis Es un equipo de la liga La primera división De la liga iraní Estos cuates Agarran a dos ovejas Y las sacrifican Ahí en el campo De suplentes Antes de iniciar el partido Y con la sangre De las ovejas Sacrificadas Mojan sus tacos Y entran a la cancha Que asco Y en el Yeah El Barça El Barça y el Sevilla Alessio Prefiriendo descansar En una finca Dirigir una selección Fin para la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!